¿Siempre has pensado que las ciudades son grises? Pues bien, no es así. Si te sumerges en ellas y bajas bajo tierra, encontrarás una red infinita de líneas de colores. Esa red es el metro y nos vamos a centrar en una parada particular del metro de Madrid, la parada de Gran Vía. Y la protagonista de esta historia es Cenicienta. Cenicienta era una chica joven que acaba de llegar a Madrid para empezar a estudiar la carrera de Derecho. Y lo que hacía para poderse mantener era trabajar repartiendo. Llevaba paquetes, ayudaba a sus vecinas que eran todas muy mayores. Y con ello iba haciendo malabares entre el trabajo y el estudio. Y así se fue conociendo la ciudad de Madrid. Bien, ella vivía en un pequeño apartamento del centro con dos compañías de piso que eran muy diferentes a ellas. Pues sus papás lo pagaban todo. Una se pasaba el día en casa sin tocar ningún libro, meditando, haciendo yoga. Y la otra se dedicaba el tiempo mirando el móvil. Y por casualidad a todas les llegó una notificación. Esa notificación les causó muchísima curiosidad y abrieron el sobre. En ella había una bonita invitación. Una invitación que decía lo siguiente. Vístete libre. Esta tarde noche a las 8 en la terraza de el Círculo de Bellas Artes. Las tres accedieron. Y es que ese mensaje venía dado nada más y nada menos de Carmen. ¿Y quién es Carmen? Carmen era una chica que también estudiaba con ellas. Que lo tenía absolutamente todo. Vivía en el barrio de Salamanca, pero era un poco infeliz. Pues sus padres siempre la hacían llevar tornos claros, rosa. Y así decidió hacer una fiesta con lo puesto. Y vestirse por esas mejores calas. Esa noche Cenicienta hizo lo mismo. Y seleccionó aquellas prendas que más le gustaban. Sus compañeras, que ya estaban arregladas, empezaron a mirarla. Y quedaron alucinadas de lo bien vestida que iba Cenicienta. Pues siempre iba normal y con unos tejanos. Así que ellas se fueron y sin darse cuenta Cenicienta se manchó de lila. Entonces sus compañeras se rieron y ella se quedó sola en casa. Muy triste. Un poquito haciendo pucheros. Y en eso que las vecinas de los pisos superiores empezaron a escuchar ese llanto. Y le dijeron a Cenicienta, no llores, no pasa nada. Tú tranquila que nosotros te ayudamos. Y cada una de las señoras mayores fue lanzando por el ojo de la escalera una caja, una funda con un vestido. Y es que esas señoras habían vivido la época dorada de la costura y la modistería en Madrid. La última le dijo, pero niña no vas a ir con tu bici. Te voy a dejar el bono de metro para que vayas cómoda y tranquila. Pero recuerda que a las 12 el metro cierra. Y por último abrió lo que más le fascinó fue la caja. Y habían unas sandalias preciosas con el tacón de aguja y de cristal. Así que se plantó en la fiesta. Y allí estaba toda la universidad. Cada uno vestido como más le gustaba y como quería. Había chicos con falda, chicas que iban siempre anchas, que se pusieron ropa muy estrecha. Y entre ellas al final llegó Cenicienta. Todo el mundo se apartó para mirar lo guapa que iba con un vestido de valenciaga de los años 60. Todo el mundo se preguntó que quién era aquella chica. Así que Cenicienta se sentía un poco rara. Y decidió mirar por el balcón de la terraza. Y observar el edificio Metrópolis. Al fondo el cartel de Suez. Y en esto que Carmen, quien había organizado la fiesta, se acercó a ella. Porque la notó muy segura y le gustó muchísimo como se había presentado. Se pusieron a charlar, se presentaron. Y yo, no, yo, bueno, yo vengo de un pueblecito. Ah, no, yo vivo en el barrio Salamanca. Y mientras se fueron tomando en conversación, se dieron cuenta que tenían muchísimos puntos en común. Y el principal era que no estaban a gusto en su casa. Y que querían buscar un piso para compartir con alguien diferente. A todo esto, de fondo, se empezó a escuchar cómo picaba la puerta del sol, el campanario. En eso, recordó que tenía que irse corriendo, pues el metro cerraba a las 12. Así que bajó, empezó a correr y cuando llegó al metro de Gran Vía, bajando las escaleras, hizo un traspíes y un zapato se quedó en un escalón. A esto, que Carmen salió disparada. Pero, cuando llegó, lo único que encontró fue el zapato. Lo cogió y se lo llevó. Quería ponerse en contacto con esa misteriosa chica. Y lo que hizo fue hacer una foto y subirla en sus redes sociales. Al día siguiente, en el campus de la universidad, solo se hablaba de esa foto y la obsesión que había cogido en esa fiesta Carmen por encontrar la persona que tenía el zapato. Y puso, ¿dónde estás? y un hashtag con un emoji de un corazón roto. Todo el mundo quería ser amigo de Carmen para ir a sus fiestas. Y entonces, todas las personas que fueron a la fiesta se fueron presentando. Pero el zapato no correspondía a ninguno de ellos. Por ser muy grande, por tener el pie ancho, por tener el pie muy estrecho. Y decidió ir a visitar las únicas tres que nos habían presentado. Así que picó en la casa de Cenicienta y las compañeras de piso enseguida decían ¡Ay, qué zapato más bonito! ¡Qué sandalia! Se probaron. Y no les entró. Hasta que, tímidamente, Cenicienta abrió la puerta y sacó el otro zapato. De esta forma, se quedaron juntas charlando. Y lo siguiente fue, veslas en bici por las calles de Madrid yendo a buscar un piso para compartir el lavavías. Así que en la primera fiesta, aprendieron que cada uno se tiene que vestir como quiera y vivir con quien quiera y como quiera. Y historia contada, historia acabada. Recuerda que puedes ver otros cuentos y también puedes dibujar la Cenicienta en la bici en el tutorial que tienes en un lado. Espero que te haya gustado y también que puedes comentar el vestido que más te haya gustado de todos los que has visto. Nos vemos en el siguiente.